A pesar de las diferencias que he tenido en el día de hoy, te interesa seguir, ¿no es cierto? Yo repito, lo voy a dar todo para que ella también se quede. Salve a la otra. A mí que no me salve. Ay, no me toques los cojones, tía, cállate un rato. Que te calles, que no te estoy hablando a ti. Cállame, cállame. Ay, de verdad, por favor, que callen a la chacha. Que te calles, pesada. ¡Cállame! ¡Que te calles, hostia! ¡Que te calles! ¡Ay, cállame, cállame! Chicas, les voy a pedir, por favor. Es que eres tonta, Pilar. Es que eres tonta, aparte de fea, tonta. Aparte de fea, tonta eres. Ay, qué dolor, qué dolor. Oriana, Pilar, les voy a pedir que, por favor, lo que tengan que decirse, Pilar, fuera del campo de juego, por respeto además a los demás competidores, me parece que es el momento de concentrarse. Hay un competidor como Toni que tiene que luchar. Me imagino que a ti, Pilar, también te interesa que le vaya bien. Así como al resto. ¿Va a salir todo? Sé nuestro héroe. Oriana, Oriana, Oriana. ¡Hija de...! ¡No me toques! ¡Quítate! ¡Que pare! ¡Que te quites, no me toques! ¡Para! ¡Que me sueltes, que no me toques! ¡Y p*** la gran... Bueno, tengo que ir conmigo, mucha suerte, fuerza. ¡Odio que te lo tengo conmigo! ¡Fuerza, fuerza, que no te afecten los problemas! ¡Tranquilita, pero qué haces, pero qué haces, pero qué haces! ¡La voy a matarte, lo digo en serio! ¡Que me dejes en pos! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya, mamá! Esta tía me está tocando y se lo acogó. ¡No has visto! ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Y esta vez, ¿se lo ha subido a la espalda? ¿Qué haces? ¿Qué hizo? ¡Se lo ha subido a la espalda! Vos lo cogí así, le dije, a mucha fuerza. ¡Ya, mamá! No, ya, me ha amado de todo. Pero no te digas nada. Escúchame. Es malo porque me está viendo mal. ¿Qué puede pasar? Es que más dentro jamás se mata. ¿Estás haciendo propósito? ¡Ya, pero eso es malo! ¡Es malo! Chicos, en serio. Espero que nos quiemos todos sacados. Ahí está picada. Y ya por el baile. Me está agachando que el tome está más suelto con todas. A mí me habla, buena onda. Pero si te pega, yo le voy a hacer un pecho. Con la mano un tanque así. Se ríe, es que es mala, tío. Es mala. Uf, no puedo con la maldad. No puedo, no puedo. Pero que estás entrando en el juego, Ori. Pero que no se hace así. Aparte que es un juego, tú no puedes ver a una persona así de mal y seguir jodiendo. No se hace. Porque yo el otro día, cuando ella estaba compitiendo, yo no le eché agua. Es que me la va a pagar, te lo juro por mi vida. Algo voy a hacer. Ahora, más que nunca, se dais cuenta de quién es Toni, ¿no? Tu novio. Tu novio no te defiende, ¿no? Lo primero que hizo fue defenderte, amiga. Se salió contigo para fuera. Lo que suena es defenderme. Que la chica, cuando me empezó a decir de todo, él no dijo nada. Y entonces me da risa porque yo así, me abría sus ojos como si le fueran chargotas, como una vaca, así, así. Es la típica mala, es la típica, desde la novela mala. La típica, es que es la típica. Y si vamos a ir a joder de verdad, esta no se da a quién soy yo. Esta a mí no me ha encontrado todavía. No me ha encontrado. Él está eliminando un rally en España. Y este, y este, bueno, el bueno estaba adentro, se lo cagó con un fútbolista famoso. ¿Conocí a él? Relájate, aunque estés mal, piensa, piensa. No le ves el puto gusto. ¿Por qué ya está disfrutando? Es mala, tío, es mala. Pues ya está, por no saludé. Vas a ser gilipollas. No importa que la chihuahua o un bote de saliva. No, 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 no. Tú lo que tengas hablado, lo hablas como si le tienes que decir ojalá y te muera a él. Tú y él. Yo ahora lo voy a decir a todo un cafecito. Cafecito con lejos y lejos. Mi mamá es clara, como si la nana. Quiere que le tiendan la cama a mi vida. A mí está muerto, no tengo ni cojones a verme, ni cojones tiene. Y no serán los dos, los dos, así. Bueno, conmigo ya está. Qué ganas tenía de decirlo. No lo voy a permitir, que me falte respeto así, delante de todos, no lo voy a permitir. ¡Vamos, Tom! Me da una mierda si tú me quieres escuchar o no. Aquí te lo digo, me importa una. ¿Me quieres escuchar o no? ¡Veas a pegar por las palas! ¡Pégame la cara! ¡Pégame la cara! No, mi amor, tú eres una barriguera, yo no. Pero tú te pegas, yo no. Por eso me aguanté las ganas. ¡Asto, asco, asco! ¡Me das asco! ¡No seas guapa, me hablas! ¡Bicho, ogro! ¡El coque no soy! ¡Filipollas! ¡Yo los trimpestis que tengo de novio, ojalá se muera también! ¡Qué asco el cabal! ¡Gracias! ¡Bong! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!